Ok, estoy aquí con la profesora Cain y enseña la clase de FLS 201, ¿verdad? Y 202. Ok, muy bien. Entonces, tengo cuatro preguntas sobre la taromáquia. Entonces, la primera es, ¿enseña sobre la taromáquia en España? En ninguna manera. Ok, está bien. En los cursos que doy, no se menciona en el libro de texto y nunca ha salido en discusión. Sí, claro. Lo único que he hecho es que tuve que encontrar una lectura cultural para una tarea, para sustituir para una tarea que hicimos en clase. Y encontré una lectura en un libro para 202 que se trata del tema moderno de la corrida de toros en España. Ok, muy bien. Entonces, si fuera a enseñar sobre la taromáquia, ¿qué tipo de materiales piensa en incluir en el curso para enseñarlo? Bueno, me gustaría presentarlo como algo que está cambiando en la cultura, como las reacciones de la gente española. No sé cómo es en Latinoamérica, si hay tanta reacción negativa contra los toros allí. Pero sé que en España, como Cataluña, ha prohibido las corridas y otra vez mucha gente no quiere ir. Dicen que es solo para turistas, sí. Sí, claro. Entonces, me gustaría presentar como, no, un debate necesariamente, pero para mostrar a los estudiantes que es un tema profundo. Como polémico. Polémico, sí, controversial. Sí, bueno, ok. No sé qué tipo de materiales serían. Sí, sí, claro. Pero no sé, tal vez imágenes, no sé, tal vez videos. Artículos de prensa. Sí, sí, eso también, especialmente para, tal vez, 202, porque a veces son un poco más, como largos y eso, pero. Quizás encuestas. Sí. Sí, de la gente que, quienes, quienes van con frecuencia, quienes nunca han ido, quienes apoyan esa práctica cultural y quienes. Sí, me gusta eso. Sí. Bueno, ok. Entonces, no enseña, enseña necesariamente sobre, sobre el tema, pero, como mencionó antes, ha visto como lecturas y tal en los otros libros. Sí, conozco una en particular. Sí. Imagino que hay otras. Entonces, ¿cómo es la representación del tema en ese contexto? Escogí esa lectura porque me gustó la manera en que presentaban el tema, como, tal como aquí, hay gente que no come carne. Porque quieren, no sé qué decir, quieren combatir las empresas de carne, la industria de la agricultura. Sí, claro. Sí, claro. En las prácticas que, que no, los, que no tratan a los animales. Sí. De manera ética. Sí. Tal como tenemos este debate aquí en otros países, que en la corrida de toros es, es una, un tema polémico ahí también. También se enfocó mucho en el, como las mujeres toreras han empezado a entrar y el debate sobre si una mujer debe ser torera. Eso también me parecía interesante, pero no tan, tan rico. Creo que tal vez es un tema que toca en, en otras cosas, como los roles del género o, no sé, el, 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 el medio ambiente, cosas así. ¿No? Entonces. El trato de animales. Sí, sí. Los derechos de los animales, sí. Ah, bueno. Ok. Y la cuarta, ¿tiene algunas sugerencias para enseñar este tema en un nivel principante? Entonces, tal vez aún más como abajo. ¿Siento uno? Sí, sí. O solamente para introducir cómo es y qué es. Ajá. Siempre se enfrentan con los límites. Pero quizás una encuesta sería una manera con lenguaje fácil. Sí. Aunque imagino que las preguntas irían más allá del presente. Sí. Probablemente. Lo cual puede ser problemático. Pero, o mostrar como videos o imágenes de manifestaciones. En contra de, porque es una de las cosas más emblemáticas de la cultura española. Y, y la gente aquí, los estudiantes, ni siquiera piensan en que habría otra actitud. Sí. Así que no sería siempre aceptado. Estaba pensando también en, tal vez, compararlo con los, like, rodeos. Aquí, y, como los dos son un tipo de, como de diversión, pero, o deporte, de, de cierta manera. Pero, uno, obviamente, tiene abuso directo. Sí. Y el otro no. O con la casa. Sí, sí. La casa sería porque en las dos situaciones el animal muere. Sí, sí. Pero en el rodeo, rodeo, ¿no? Sí, rodeo. Sí. Creo que el libro que, la lectura que escogí empezó con algunas preguntas sobre las actitudes sobre la casa. Ah, bueno. Sí. Es una manera de, como, activar. Activar. Sí. Como, preguntas de anticipación. Sí. Bueno. Sí, yo recuerdo cuando yo era estudiante y estudié, en, como en algún capítulo, en la tablomáquia, y, y, em, era como todo el, como si fueras, simplemente un deporte. Sí, sí, claro. El vocabulario de... Con el béisbol y todo lo demás. Sí, con el traje. Y las, 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 varias etapas de la corriente. Ya no, ya no recuerdo nada de eso. Em, pero, cuando llegué a España, como, en, cuando tenía 20 años. Me sorprendió que no todos los españoles fueran a, em, a ver las corridas y que, muchos dijeron, como, por qué querían. Que no les gusta. No me gustaría ver eso. Sí. Ok, bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo. Adiós. Por la que te haya ayudado. Sí, claro.